Me he habituado a la costumbre de que no me quiera nadie Pero a vivir sin tu amor no he podido acostumbrarme Te seguiré buscando a pesar de tu desaire Porque acepto mi destino de que no me quiera nadie Pero a vivir sin tu amor no he podido acostumbrarme Nadie me quiere, ese es mi destino 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 Me he habituado a la costumbre de que no me quiera nadie Nadie me quiere, ese es mi destino Pero a vivir sin tu amor no he podido acostumbrarme Nadie me quiere, ese es mi destino Nadie me quiere, ese es mi destino Oye yo te seguiré y al final te encontraré Nadie me quiere, ese es mi destino Te amaré, yo te amaré y sin ti no viviré mamá Nadie me quiere, ese es mi destino Nadie me quiere, ese es mi destino Nadie me quiere, ese es mi destino No sé por qué no me quieren Si tengo sabor pa' las mujeres Nadie me quiere, ese es mi destino Yo vivo muy triste y solo, desde que ella se marchó Nadie me quiere, ese es mi destino Dijo que me escribiría, y esperando su parte vivo yo Nadie me quiere, ese es mi destino Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, mamá ¿Qué será de mí? Nadie me quiere, ese es mi destino Hoy me está doliendo el alma, sin ti me voy a morir Nadie me quiere, ese es mi destino